El paradigma otteriano en el territorio de la tierra El paradigma otteriano en el territorio de Galicia Es un buen contrapunto para la visión de los ingenieros en relación con el territorio y el paisaje Es la tercera conferencia que me toca presentar en mi vida La segunda fue ayer Y la primera fue con Santiago Catalán hace como 30 o 40 años Con Andrés Fernández Albalat No sé si lo recuerdas Pues a lo mejor es que hace más años No, podría decir que no había nacido En definitiva Podría optar por una presentación de una lectura secuencial de fechas y obras Y currículos Y cumpliría perfectamente lo que se espera de una presentación Pero dado que conozco a la persona Y que somos pocos y conocidos también casi todos Voy a recurrir a una presentación más en clave narrativa Que nos permite configurarnos mejor la idea de quién es el que nos va a contar Algo tan sugerente como el título que aparece ahí Yago Seara es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid No sé en qué año, no me importa No voy a hacer, digamos, énfasis en las fechas En un momento de transición Según dice él en una entrevista que le hicieron Que recomiendo, por cierto, en El Progreso de Lugo Que se puede recuperar Entrevista a Yago Seara en El Progreso Y aparece inmediatamente En un momento en que se retoma Digamos, o se reconecta La arquitectura española con la arquitectura europea Que había quedado en medio de un paréntesis Desde la Guerra Civil Hasta los años posteriores de posguerra Y hubo un momento que una serie de profesores En la Escuela de Madrid, por lo menos Y otras seguramente también Retoman esa conexión Y conectan a España y a la arquitectura española Con el movimiento moderno Algo que había estado en un paréntesis De unos cuantos años Comienza su trayectoria profesional En Orense, de donde es natural Y tiene una trayectoria profesional Que explica así, digamos En una visión de flases Que abarca desde lo pequeño Hasta lo grande Desde actuaciones de arquitectura Arquitectura interior Proyectos, digamos De muy poca entidad económica Hasta la parte, digamos Última de su trayectoria profesional En donde hace análisis a escala territorial De manera que De la más pequeña a la más grande Y entre esos dos extremos Se desarrolla toda su trayectoria profesional Y siempre con un, digamos Una preocupación permanente Que es la preocupación por el patrimonio Eso estuvo presente en toda la obra de Yago Seara Hizo numerosas intervenciones en edificios históricos Pues desde la catedral de Tui De donde además hizo el plan director El monasterio de Ferreira de Pantón Últimamente la catedral de Santiago Con un proyecto de gran trascendencia Que son las cubiertas En la restauración de las cubiertas de la catedral Y una serie de actuaciones en otros edificios La preocupación por el patrimonio estuvo presente Y además teoriza y argumenta Que el patrimonio Con independencia de que sea De titularidad privada o pública Nos pertenece a todos Esa idea Subyace, yo creo, en todo lo que hizo Y toda su relación con el patrimonio Pone un pie en la administración En calidad de arquitecto Responsable de montar Cuando se inicia la autonomía Algo, no había nada Es decir, se habían transferido las competencias Y faltaba para hacer todo Entonces, inicia, digamos Los primeros pasos de la unidad De arquitectura, de protección del patrimonio Y algunos años después No sé cuantos, tampoco es relevante Pero sí tuvo la responsabilidad De ser director general de patrimonio Dejando una huella Realmente de la que vivimos todavía ahora Que los primeros pasos Cuando se empieza En un organismo Que no tiene antecedentes Son decisivos Es como el toque de diapasón De lo que va a venir a continuación Bueno, pues Somos herederos, en cierto modo De los inicios De la dirección general de patrimonio Cuando Yago era director general Tiene trabajos de escala Ya un poco más elevada Viviendas unifamiliares Pocas, pero relevantes Desde la vivienda de Corrubedo Que fue seleccionada Para la Bienal Española de Arquitectura De la decimosegunda edición La vivienda para ¿Quedo recordar? Para Adolfo Domínguez Ejemplos de arquitectura interior De los diseñadores de moda En aquel momento Creo que siguen estando de moda todavía Pues tiendas de Adolfo Domínguez Tiendas de Pernas Con algún premio también A nivel nacional Y en definitiva Va quemando etapas Y haciendo arquitecturas De distintos niveles Incluso arquitecturas efímeras Arquitecturas efímeras Del tipo Del altar Donde afició misa El Papa Benedicto XVI Cuando estuvo en Galicia Arquitecturas efímeras Y me olvidé preguntárselo Ahora la sobremesa De decorados De escenografía De alguna obra de teatro Después me dices Que obras de teatro Eran En donde participaste Con los decorados Esa arquitectura también En cierto modo Efímera Muy efímera Hizo Algunas cosas De arquitectura institucional La sede de Dovaledor do Povo Contigo al Parlamento De Galicia Hizo O colaboró De forma Sistemática En publicaciones Relacionadas Con el patrimonio Con artículos Escritos Fue miembro De instituciones Como Y comos No sé si sigue siendo La hora Como es el Instituto De Conservación De Monumentos Dependiente De la UNESCO Y formó Parte activa Y sigue formando Con distintas responsabilidades Do Consello De Cultura Galega Y también participó Como miembro De los equipos Que redactaron documentos O instrumentos De ordenación Del territorio De las directrices Del paisaje Creo que El catálogo De los paisajes Es decir Instrumentos Que afectan O abarcan Ámbitos territoriales Ya de otra escala Completamente distinta De manera que Entre lo pequeño De la arquitectura interior De tiendas de decoración Y la visión Más amplia posible Para un arquitecto Que es la escala territorial Se desarrolla Toda su trayectoria profesional Y que hay de común En toda ella Pues yo diría Que si hay algo Me atrevo a decir Que es el rigor El rigor Subyace En todas las intervenciones Que conozco yo De Yago Seara Y dicho eso Quiero evitar Digamos Cosas concretas Quien quiera ampliar Documentación sobre él Pues no tiene más Que ver la entrevista A la que me refería antes Simplemente escucharle Y nada más Yago Tienes como 45 minutos Como referencia Y después habrá Un turno de preguntas Por si alguien Quiere preguntar algo Entonces yo Me siento ahí Por supuesto Claro Bueno Agradezco Moitísimo Esta reflexión Sobre unha obra De moitos anos Que por ser Tan longa En moitos anos Pues pode haber Pues ese Relatorio De actividades Xavémosla así O que sí É certo Que a mí Marcó Unha escola De arquitectura Na etapa En que estuvo Vivindo En Madrid Na Universidade De Madrid Allí Conhecí Unha serie De profesionales Profesores Que me Fizeron Cambiar Un pouco Os plantexamentos Vitais Profesores Muy comprometidos Con Que pelea A loita Por ter Un sindicato Democrático Por ter Unha libertad De expresión E Que ese compromiso Combinado Con compromiso Profesional De moito rigor E de moita Dedicación Aos alumnos Pois Debolle Todo Todo Sempre que Me toca estar En algún Salado De este tipo Pois Cada vez Que me consta Que me consta Moito Mais Cada vez Como se está Notando Pois Súrdeme Ese Recordo Esa Ese emoción E de moción Vamos Vamos a Falar Moito Para entender Que é o paisaxe Como paradigma Do territorio Como insinuamos Por o título E por estas verbas Non é difícil Imaginar A don Ramón Otero Pedrallo De ahora en adiante Don Ramón Na solaina Ou no corredor Diseñado por Castelau Na casa grande De cima de Vila Maquinando Ou Mellor Reafirmando Esa Sua visión Espacial Tan rica Singular E íntegra Do territorio Cos seus ríos E as súas paisaxes Antropizadas E cheas De procesos Históricos Para Converterlos Logo En paisaxes Literarias Na súa obra Que hoxe Desfrutamos Outros Seguidores Deste mesmo Seito De facer Ciencia Esperemos Como profesor E catedrático De geografía Son autores Premiados E reconhecidos Por la Fundación Otero Pedrallo Por la Sociedade Galera En general Tales como Francisco Río Barja Falábamos Ahora na comida Antón Fraguas O Augusto Pérez Alberti Que cos seus Traballos Continuaron A tarefa De comprender Oteriana El mesmo Se encargou De alimentar Literariamente Un Reconstruindo Reconstruindo Conservando A súa heredade Da súa casa Da familia O mismo Na conservación Do legado Dos seus pais E a casa E a casa Deixaban Os ciudadanos A sociedades Deixaban Unha impronta No terreo Que ele chamaba O tapiz Esa aportación humana A esa base De rochas Xa 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 granito O xa 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 Pizarra Como decía A Galicia Da rocha Do granito E a Galicia Da pizarra Bueno Pois ese grande tapiz Deixado Por a man de ombra Do home Do que otero Fala No seu libro Paisaje e cultura Libro excepcional E fundacional Da idea De paisaje En Galicia Donde Tive A honra De A reedición Para hacer A introducción Publicado Por Galicia Vigo 1955 Trasalva E pois Belvedere En síntesis Cos tramos inferiores Do miño O barbantinho E o formigueiro Que son os que Limitan A parroquia De Trasalva Donde está A casa De Don Ramón Pero sobre todo Cos paisaxes Luminosas Ademais Das bocarribeiras Das terras De transición Entre As chans Dos vales De De ser ríos Xusto Encontro Do miño Co barbantinho E o límite Perceptivo Da paisaxe Mais aberta Que soporta Polo sur E polo este A parroquia De San Pedro De Trasalva E o concello Dos chaus De Amoeiro Terras Do ribeiro Orenxán Pero non longe Do ribeiro De ribadavia E o de avia O as augas Arriba Non esquecidas As do ribeiro Orenxán Que son as que están Na ribeira sacra Na provincia De lú O achegamento A barbantinho A casa grande Décima de Vila E toda ela Unha solaina E un mirador Corredor Todo o conxunto Edificado E un íntegro Íntimo E efectivo Belvedere Que está O servicio Desa síntesis Oteriana De Galicia Que é a parroquia De San Pedro De Trasalva Un escrito Dos anos Moi cedos Antes Da guerra civil O alzamento Nacional Como se chama Que se editou No seminario De estudios Galegos A súa edición Para mandar Unha ponencia Nada máis Que ao Simpóxion O Congreso Internacional De Geografía En Egito No Cairo Que representaba A España Don Ramón A edición De 1977 Do libro Dos ríos galegos Contén Dos antigos Artigos Reeditados Reeditados Que son Originais De 1925 En 1962 Dato Que nos sitúe En dúas fases De vida emocional E académica De Don Ramón Que son expresión De desenvolvemento Que metodolóxicamente Acompañaba A súa producción Académica O científica Sobre todo Sobre todo Nos temas Ramón Para elaborar Para elaborar Unha teoría A verdade A verdade é Que a nota Superou Con solvencia O trámite Seguindo logo As súas beiras E traballos literarios Foron acomodándose Moi aceitadamente As ideas Da memoria Que Carlos Casares Liberou Con lucidez No texto E dado Por todos Nos E que ten Ben sintetizado O saber De Otero Pero Don Ramón Ademais Disfrutou Seguido De cerca Das adaptacións Da casa grande Feitas Por la segunda A da Sua nai Xeración De familia E logo Por el mesmo Nas que É ben seguro A tradición oral E lóxicamente A familiar Estaban cheas De afectos Identitarios Así Compuxo E construí Unha idea sintética E transferible De toda Galicia Con documentos Construídos Ou traballados Que En escala 1-1 Estaban presentes E con todos As avivocacións Posibles As distintas ideas Ianse dando Construindo Nun Somitimento Claro A un metaproxecto Instigado Por la potencia Unha de Boca Ribeira Indiscutible E ilimitada Por dos Mellor tres Ríos De distinta E complementaria Fisionomía O fisionómica Xeográfica De Galicia Como aquel texto Para o Congreso De Egipto Matizou Xa daquela época Pol Alba O sea É a Martiñán Desde a súa casa Desde a súa Galería Desde a súa solánea Con outra Fisionomía Xeográfica Como os Xandamóeos A Alba No seu concello Pero tamén Ademais Someténdose Afectivamente As forzas e emocións Da paisaxe heredada O afán Perdón O afán Por seguir Construíndose Construíndoa Envolto Nuna celebración Paisajística Que máis que literaria Foi Escrita Arquitetónicamente Mediante Unha construcción Permanente Da casa grande De cima De vila E o seu contorno Chea De identidades E afectos Familiares E patrios Por que Afectos Materiales E patrios Que rememoran Por que rememoran Estas palabras E estos Datos De Don Ramón Porque ali Pasou toda a Galicia Interesante Daquela de guerra Antes da guerra civil Durante a guerra civil E incluso Despois da guerra civil E ali deixaron A súa pegada A súa memoria Por lo tanto Esta chea De contidos Espirituales Como lle gustaba Decir A Don Ramón E a generación Nos De espirituales En vez De patrimonio Inmaterial O intangible Segue Digo isto Porque estuvimos Falando Na comida Segue dicindo Carlos Casares Non limiar Da publicación Daquel discurso Publicado Polo Consello De Cultura Galega Que ninguén Fixo nunca Tanto Por descubrir Para os seis compatriotas As formas Ocultas Da paisaxe E os seis Significados Simbólicos Para levar a cabo Ese labor Valeu-se Non só Da súa condición De catidático De xeografía Don Ramón Senón Da súa sensibilidade De poeta Unha combinación Que lle otorgou A súa interpretación A potencia Esclarecedora Dunha verdadeira teoría Do conhecemento Xeográfico Na segunda artigo Libro Dos ríos galegos Fisionomía Xeográfica De Galicia Estudio De carácter A través De aspectos físicos E sobre todo A través Da fisionomía Das unidades Da paisaxe Don Ramón Escribiu Por cuestiónes Táticas Que dicía Tanto en galego Como en copostelán Se queria mandar Unha boa Interpretación E unha boa mensaxe Do que era Galicia E unha editorial Española Lle pedía A colaboración Non deixaba Describíla O importante era Chegar Con estas ideas A unha en castelán Chegar a seu sitio De Ramón Nos fala O seu aire Moi académico Pero non por iso De difícil comprensión Dunha idea De unidade potencial Para a comprensión Pasajística E dicir A través Dos procesos E a historia Centrados Tal que Nun cacho Da unidade paisajística Como trasalva Dendo que podería Enxergarse A Galicia Enteira Interpretarse A Galicia Enteira Os textos Que inicia Esta idea Día así Poderíamos Enxergar A Galicia Enteira Podente E doce unidade Espallando E rodopío A lembranza Desde unha paisaxe Calquera Ilustre E soada O humilde O machinándoa E enterando A ser No dibuixo Galente Apasionado No seu litoral Cas lembranzas E experienzas De Regións E paisaxes Ilustres O ignorando O lugar Dixemos Pois Todos Se enteran Da fonda Unidade Galega Tras Salva Como unidade Paisajística Galquera E como potencial Expresión De Galicia Contida E enxergada Nela Todo O que se poda Referenciar De Galicia E así Para Don Ramón Un convencido Poderíamos Pero tamén Para nos O é Así Que aceptamos A seu argumento E o seguiremos Pois Un pular E choutar De lindes De horizonte Aconsella A poetas E mediativos E se sistema Os enxergarse Dos homens Procuran Queira Non queira Infindas Veces O día Os marcos Brillantes O brumentos Sempre Novos Enquedantes No horizonte Para o estudo Conxunto Da zona Paisaxística De Trasalva E mais Da Casa Grande De Cima de Vile Temos Temos que Deixarnos Levar Por las Moitas E sugestivas Olladas Espalladas Por Otero En paisaxes Literarios E científicos Tan profusos Que nos enchen De idea Que asentar Unha síntesis Desas Olladas Poderíamos Collela Dos mesmos Artigos Que vimos Lembrado E nos Que nos interesa Insistir Pois dan P Para ir Mais a lo Da paisaxe Literaria E A chegamentos A paisaxe Arquitetónica Que é A que deve ser O xeto Da memoria Deste proxeto Desta Conferencia É dicir A través Da lectura Dos textos De Don Ramón Podemos captar A súa intencionalidade De capturar Os procesos Históricos Da paisaxe Implícita E explícita Das paisaxes E espacios Fundacionais Da súa casa E o sú entorno Da súa casa Do soporte Territorial Da súa casa Comprometidos Cos procesos Dos devalares Continuos Das formas Da paisaxe Interpretada Como a memoria Cósmica Ou xeolóxica E antrópica O estudo Conxunto Dun espazo No mapa De España E do mundo Suponiendo Un cadro Dice Don Ramón Enxendo Metódicamente Alumeando Nomes E formas Dei que chegar A súa reforzo Desde o inicio Topográfico Da realidade Acostuma ser O procedimento Clásico Para Galiza E para todas E para todas As terras De otro Lares Otero Pedrallo Comprende O gran esforzo Doxe De creatividad Crítica E saber Profundo Que iso Comporta A camiño Entre o traballo Científico Profesor Investigador E a percepción Emocional Pensemos Nos seus Traballos Tan fundacionais Como Terra De Melide O a historia De Galicia Que obrigaron E alertaron No discurso De Basaires O gran discurso Recordado Por moito Tempo Os emigrantes Que estaban ali Falando Da paisaxe galega Nada menos Aqueles que estaban Instalados Na saudade A paisaxe galega As suas leis E tipos Dixo Eu Se algo sei Sabedes Onde aprendín Non foi Na aula Da universidade Nin foi Na Empingolotadas Cursos académicos Foi Nos camiños Antigos Da nosa terra E nos Longos Silencios Aldeais E nos longos Silencios Aldeais Neses silencios Aldeais Que están Limados E que están Acompañados Por la lembranza Dos que foron E por la esperanza Dos que serán Porque toda Galicia Dende Ortegala O Miño Toda Galicia É un templo De belleza De reflexión De melancolía E donde Aparece Que hasta As cousas Materiais Os arboredos E os penedos As montañas E os vales Os ríos E os promontorios Que miran Por se Por se Ao sol Parecen Que están Libertados De pesadumbe Material Das cousas Que xa non son Terra Ni pedra Ni alboredo Ni cousas Material E transitoria Sinón Que están Cargados Do esprito Gigante Dun esprito Que algúnas Veces Nos parece Triste Como Esprito Xenial De prometeos De presagios Vencidos Para triunfar O final Dos tempos Algo Que é moi Querido E que é moi Íntimo Para o meu Pensamento E para a minha Solidade Que é falar Da paisaxe De Galicia Decir De eso Os emigrantes Estaban En Buenos Aires Pensamento E intimidade Nacionalidade E identidade Nunha Fidelización Consciente Coa paisaxe De Galicia Na que o Académico Convencido Mais Saló Do territorio Pois Os contidos E valores Do espírito Individual E colectivo Son Fidelizados E evocados Na xometría Do territorio De xeitos Que non Recolle O censo Por iso O profesor Collido Pola emoción Dos Ali presentes Vese na obriga De referirse A esos valores Imateriais Sostidos Dende a distancia Polo propio Auditorio E entrar Nese grande Paradigma Oteriano Do territorio A paisaxe Que os recolle E sobre todo Que os evoca Permanentemente Para el A paisaxe Acolle E evoca Individual E colectivamente Os valores Do espírito Xenial De prometeos Vencidos Pero non Se Vencimento Do destino Tenen Aquel carácter Humán De sufrimientos De idealidade De pensamento Para triunfar O final O final O final dos tempos Pero Sen esquecerse De que os valores De integridade E autenticidade Contados E evocados A través Tela Como memoria Historia material E espírito De que son Están Están Acompañados Por la lembranza Dos que Foron E por la esperanza Dos que Serán O paradigma Que sobre O territorio Patrimonializado Intima E colectivamente Concretase O sustánciase Con claridade No pensamento Teriano Polo azar Da súa tradición Íntima Na parroquia De San Pedro De Trasalva E pola espertenza Direta E afectiva A última Xeración Da familia Que habitou E que Se compromete Con responsabilidade Na construcción Permanente O conservación Permanente Dese Belvedere Que tanto Aprecia O A súa casa grande Décimo de vida A casa En síntesis E o modelo Sin lugar a dúbidas Do paradigma Teriano Do territorio Da súa idea De paisaxe E paisaxe puro Construído Por ser acción Pero construído Diretamente Na súa Pública vida A casa En síntesis E o modelo Sin lugar a dúbidas Do paradigma Teriano Do territorio Da súa idea De paisaxe Respondendo A chamada Do espazo Petrucial E fundacional A boca Ribeira Escollida O millor Redada Azar En necesidade Don Ramón Deixou Unha sublime Pegada Recualificadora Chea De identidade E afectos Patrios Sensacións Que o profesor Ramón Villares Caturou No seu Traballo Sobre o ensayo De Don Ramón Que se titulaba A cultura galega Feito en 1918 Todo iso Está sintetizado Muy ben Na recreación Do corredor Ou balcón Da casa Grande Coas artes De Castelao Desmaterializando Balaustres Chapiteis Antepeitos Cornisas Estrutura E faldóns Sobre todo Por riba dos arcos Dunha panda De cantería Que recibe O acogo Do corredor E do mirador Con unha unidade De materialidade E de espiritualidade Dende o patio A cornisa E dende o alba A Santurcuato Mais aló De Barbantiño E do río Miño O corredor Décima de Vila Ilínio E elítico Está soportando Por unha Arquería De cantería E prolongase Nun mirador Cara a serra De Martiñá Hacia o norte Por donde está Oseira Soportando tamén Por ela E por un pedereito De pedra Na súa conferencia De vos aires Aquela que falábamos Antes Otero Pedrallos Recorda Identitaria E efectivamente Sentindo-os Como segue Que eu Enxergo Todas as mañás Desde a miña Casa De na aldea De San Pedro De Trasalo Nas terras De Ourense De Amoeiro Señalando o norte Como un fito Unha serra En forma piramidal azul Exenta E liberdade E libertada Das outras formas Mais oscuras Que envolven Predestinada A oscumes En definitiva Unha idea Preprojectual Ou projectual Conscientes Ou non De que Alumeou As veces A construcción Permanente Do mellor Belvedere Galego E dado E construído Permanentemente Incluso Na fase última Histórica Da Fundación Otero Pedrallo E a Editorial Galaxia Que foi O tutor De Albacea De todo O legado De Don Ramón O Catedrático De Geografía Da Universidade de Santiago De Compostela Comprendía O territorio Como se fora Un novo paradigma Unha teoría Ou conxunto De teorías Cullo Verce Central Acéptase Sen cuestionar E que Suministra A base E modelo Para resolver Problemas E avanzar No conhecimento Do propio Materia A paisaxe Se hai que Referirse A algo Refírese A este novo Paradigma Do 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 Como un fondo que no cambia nunca, sino que entiende como algo que hay que sentir, como algo que vive, como algo que evoluciona, como algo que se desenrola, que se está haciendo y que nunca se hace por completo. O conferenciante aquel de Buenos Aires, don Ramón, preguntaba se cales son esas forzas que enchen de energía a paisaje e que leva a paisaje en un devalar, un galgar, como as ondas do mar, contra os consta, sempre para unha forma de que ensoña. Esas forzas, unas son forzas naturales, otras son cósmicas, otras son telúricas, o sea, da terra, propias da naturaleza e do mundo inorgánico. Outras son as forzas da vida, otras, máis podente de todas, a que está sometida aparentemente máis as outras, pero non, pero que tamén sabe guiarlas, enroitalas, é a forza do home, a forza do intelecto humano. É sencillamente a historia enloita dos homens e as mulleres con medio ambiente, os homens e as mulleres anfirmándose na naturaleza. O paradigma do territorio, a paisaje, é ideado tendo presente visións variadas sobre ela, e o conferenciante non se priva no contexto emocional, unha foro entregado pola saudade da emigración, é sabedor de que o seu discurso sería acollido con entusiasmo, estaba tocando a fibra da saudade, explicando a paisaje, de afirmar coa autoridade do que ten a seguranza de tantos anos vividos dentro da emoción e da cotidianidade. Que na Galicia podemos esculcar, estudiando moi friamente a íntima competencia do seño do traballo, do seño das forzas da terra, estudiando as diferentes formas de cultivo, como se vai organizando a Galicia, como se vai construindo Galicia, o enchendo dese tapiz da man do home, a Galicia do interior, dos centeos e a Galicia das viñas, a Galicia do beira mar e a Galicia do interior. Hoxendía é indiscutibles como paisajes. Tal entusiasmo e certeza levan-lhe a seguridade de afirmar que Galicia é unha das terras, nada menos, máis fondamente humanizadas da bella Europa, da Europa creadora, sufridora sempre e mártir e sempre reitora dos destinos da humanización e dos seus ideales. Esa Europa que xa na creva, na época de Don Ramón, do paradigma nos anos 60, acolleu esa Europa con poucas generosidades aos galegos da segunda emigración a ela. Pero allí en Buenos Aires, a 26 de julho de 1947, Otero mistificaba xuntos cos galegos allí presentes, sufintes afillados de xerrosa América, e os leva a un xogo mental. Mirade, idealmente, no vosso cerebro, se colleu o fontán, me empaquetou-no e o levou. E na exposición lle expuxa ali o fontán. Mirade, idealmente, no vosso cerebro, enxergando a feitura da carta xeográfica de Galicia. Unha especie de fontán ideal e formade, unha especie de fontán ideal que se dibuixan as almas. Consideraremos pola parte oriental hasta os confins de Asturias e de León, e con aquela fonte dos tres reinos que xinala o lugar onde se interfere no punto onde interrumpen os dominios históricos de Portugal, de Galicia e de León. Toda esa masa de rocas pizarreñas é unha Galiza como un prólogo doutra Galicia que mira cara ao ocidente. A roca pizarreña é moi diferente á roca granítica, da terra de Gra ou da terra a roca de Gra ou Granito. Son dúas Galicias xeolóxicas recordamos apuntadas pola autor e a que él as vía refrescada xusto na aba do xiro do miño medio encontrándose ca afluinte barbantinho que é ao limite da súa parroquia de San Pedro de Trasalva nas ribeiras de ambos antes de hollar, cara arriba ou boca ribeiras toco dos xardalmeiros. Esa aba que recolhía o miño e recorría o barbantinho por un lado era de rocha granítica e por outro lado era de pizarra. E así, esas dos ten a sorte, ao menos imaginámono, de que eso te que tanto aprecia como soporte da paisaxe e do territorio, pero da paisaxe, teña esa mostra, ese encontro, esas mostras na súa propia parroquia. Para eso tivo que pasear moitísimo e apreciar e singularizar o que veía. Son dúas Galicias xeolóxicas recordamos apuntaladas pola autor e que él as vía refrescadas xusto na aba do xiro do miño medio encontrándose co afluinte barbantinho nas ribeiras de ambos antes do llar cara arriba as bocas ribeiras dos xaos da moiro. O xolín y miño central e a desembocadura do barbantinho neles limitan polo sur e polo ocidente os concellos de xaos da moiro e a parroquia de San Pedro Trasalva. Terras políticas e eclesiásticas o paisaxe político e eclesiástico que acollen ao lugar de cima de Vila e a Casa Grande Casa Natal do autor dos textos que vimos citando. Acabamos de ler a Cito Dotero conferenciante sobre unha hipotética carta xeográfica de Galicia alumeada coas saudades dos seus fieis ointes dándolle, preñándolos de valor espiritual a esa cartografía a ese paisaxe que logo describe en síntesis cunha Galicia Oriental e da Pizarra e a Terra Occidental do Gran o Granito. Curiosamente, acude a unha carta un fontán que utiliza con referencia o fontán en unha peza científica explícalles o primeiro mapa realizado como edicións matemáticas en España no século XIX cuixa copia preside o salón da Casa Grande de cima de Vila e que el traslada a Argentina donde a súa trasalva familiar xea de identidades e afectos espátios. Esa carta que leva para alumiar puntos e fitos da Galicia topografiada portaban en sí mesmo o conhecimento emanado da inteligencia de Fontán por suposto pero tamén portaba os valores engadidos polas longas e penetrantes soñadas de Don Ramón que refletía nela os seus estudos de peregrinaxes por toda Galicia un mapa de traballo que ali está exposto entre a salva. Ense esa Galicia cartografiada toponímica e culturalmente coa que Gotero traballara tanto expresábase no fontán que foi colgado naquela sala de conferencias. Contase a anédota de que unha muller emocionada localizou a súa aldea na carta e deulle un longo vico ao punto onde se acutaba a mesma. Esa era precisamente a carta geográfica que Gotero lhes pedía que realizaran os seus ointes. Un achegamento mellor un alumeo emocional dos puntos da paisaxe sobre un soporte que naquel tempo e ainda agora era unha carta exemplar da conformidade física emocional e toponímica dunha carta que é de excelencia e única. Esa carta preside hoxe o salón da Casa Grande de Cima de Vila montada na parede este en diálogo co cadro de Castelao e o mirador dos gatos no Souto un dos cadros surrealistas de Castelao máis impersonantes. E se sigue hoxe o salón de Casa Grande de Cima de Vila montada na parede este é un diálogo co cadro de Castelao e o mirador corredor tamén de Castelao. Unha Galicia como un prólogo doutra Galicia que mira cara a Ocidente seguindo a lei da atracción do Atlántico que chama polas águas que chama polas formas que chama polas xentes que chama polas saudades e a primeira que interroga a nosa terra que integra a nosa terra. É a primeira lei é a primeira lei formativa porque a Galicia foi esculturada e é esculturada polas ondas esculturadas polas ondas do mar e esculturadas polas xoivas. Non obstante sabemos que as xoivas son tamén do afilhas do Atlántico. En continua emoción e esforzo de inteligencia o mestre don Ramón Otero Pedrallo passa na súa conferencia de Galicia invernal aos días do centro e do cúmido de verán en que compendio de todos os paisaxes se organizan dunha maneira olímpicamente xerea de estación dominadas polas cromaticidades diferentes dos ouros poetizados e presididos pola cadea de ouro acceso dos castiñeiros que é donde o cerme de verán tanto lembra aos primeiros outros mañanceiros e cometos da primavera. Bueno esto seguido así pode seguir dando reiterativos desta idea eu penso que a idea está exposta da bondo de comprender que ese territorio tan vivido foi como unha especie de ensayo permanente e que además a lectura desa construcción e a vivencia dese paisaje familiar que a Boca Ribeira e en esa Boca Ribeira a súa casa solariega que así na última época era así dara máis que a bondo para que interpretar as imágenes que temos e empezar o diálogo a Boca Ribeira Perdona de que ya se explique, Juan. Bueno, hicimos una secuencia de este territorio trasalba, de este proyecto territorial que hará don Ramón, que vamos a expoñar. Bueno, aquí te des a visión de don Ramón cara a Boca Ribeira, un pequeno texto que dice, Chegamos nesta procura da lei nas formas o concepto da Boca Ribeira, un dos aspectos e composicións da paisaxe máis nosos, pola gracia e lera potencia de expresión, pola fartura e a composamento das formas e os procesos e estaxes rayosas vistosas por seren a zona de contacto onde nin remata a montaña en facias duras, nin morre melancólicamente a Ribeira, pois entrambas se consuga na graza dos ínteses da Boca Ribeira. Fai fallo na terra de moita e longa historia cósmica para poderense desenrolar nela estas formas da amorosa humanización. Nas cordilleiras cantábricas non hai Boca Ribeira. Bueno, por comparación tamén se fai territorio, non? Parece ser. Bueno, neste... a ver se... pasamos... Bueno, o que vedes aquí é nunha liña vermelha, é o concello da Moeiro, e nunha liña, pois, máis, unha corres máis crema, é a parroquia de Trasalva. Ai, pois non sei. Si, 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 con isto podo apuntar, non? Non sei se pode fazer aquí. Ah, moi ben, si, mira. Aquí tedes, este seria o cañón do Miño, este seria o Barbantiño. A posición da súa casa está aquí, na parroquia de Trasalva. A sección polo río Miño, despois, si desver, pois, onde están a súa... a súa... o súa paradigma autoriano, a súa perspectiva do territorio, non? Que vai facendo. Vedeis aí a maqueta. Este é a... a paisaxe poética, antes da... da constructiva. Donde ele observa, desenrola a súa teoría tamén científica, como decíamos antes, tamén poética. Este seria a sección polo Barbantiño. Dende ese corredor do que falaba antes Iago, do que escribía Iago, ese corredor lítico e tamén de madeira, que mira cara a esas... cara a esas montañas que imos de la Gora. E aquí vedes a... a expresión do súa debuxo de que observa, como ele interpreta ese territorio, non? A vais, o vedes a... a sección. Aquí está a casa. E isto é que observa. Que é esta interpretación. Bueno, despúis temos unha sobretoponímia, que evidentemente conforma tamén parte da paisaxe emocional, que temos todos. E este é a... o que ocupa agora mesmo esta casa grande de cima de Vila, este o Souto, que despúis veredes o cadro surrealista de Castelago. Bueno. Bueno. O camiño real que atravesaba, que pasaba dun lado da casa, e o Souto, e, bueno, a carretera provincial que collego outra cota, evidentemente. Perdona. Sí. Ese Souto, o Souto de arriba, o Souto de abaixo, foi o resultado dunha carretera da Diputación que en vez de pasar polo camiño real, que estaba máis fondo, máis ao lado da casa grande, pois partiu xunto por as dúas partes, non? O sea, que tamén, esas procesos de transformación da paisaxe, non? Pois, Don Ramón, como creía que o paisaxe está sempre en proceso, e a historia tamén está representada no propio materialidade da paisaxe, pois foi de forma así moi militante, convencendo aos veciños de Trasalva, que a carretera, pois, aunque realmente o Souto yo estaba dandolle unha navallada, non? E aquí te des a casa, a casa grande, cos seus tres socalcos, a xeara e o camiño real, apoiada na topografía, non? O se vexe moi ben como o camiño está aquí, e como se vai pouco a pouco acollendo. E aquí unhas fotografías do primeiro e do segundo socalco, e aquí o mirador a galería. Estes son os traballos e documentos gráficos, e ademais dos fotográficos, que se fixeron para determinar a unidade da paisaxe concreta, non? E isto é unha panda que se vai cunha arquería, cunha canteiro de Trasalva, porque Trasalva é rico en canteiras, e tamén de canteiros, non? Que os collían, non? E entón, esa panda retrasada, pol medio desta cantería, xa participa Don Ramón, xa sendo o propietario, o heredeiro, non? En esa construcción de millora, non? E de pon esos elementos que diferencian cada socalco, non? Entón, vai adaptándose o que é unha boca ribeira, porque a ribeira é un espacio da parroquia, un espacio físico, que desde os xaus se vai desenrolando e acolgándose de forma íntima, non? de forma pacífica, non? Para de repente caer, chegar a media ladeira e despois a ribeira, non? Pero antes están os xaus e está todo esto, non? Unha cantería de moita maestría con un dibuixo de esta teografía e tal, bueno, moi, moi de acorde, non? Pero moi sabendo o que estaba dándole a paisaxe, non? Porque con ela recollías o corredor e ao final do corredor teñás un mirador e o mirador como é unha parte diferente ao corredor pois era un lintel de madeira de castaño e un pedereito ao final marcando un pouco as pautas do que é terreo, non? O telúrico e o que é digamos espírito, non? Espírito, non? E ao mesmo tempo dándole calvas para interpretar a unidade paisaxística que decíamos antes Juan e Maseu de unidade paisaxística de Poca Ribeira, non? Entón, se tú colles esa casa esa é a nosa teoría que se colles esa casa e a ves en outro sitio con si se podera trasladar verías esa casa ven dun sitio que está socalada, non? E que ten un mirador que mira nada menos que a Martiñá a Serra de Martiñá que é a que está ao norte ao lado de 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 Oseira que era unha de suas referencias e se vas a Solaina por outro lado veis a que está máis aló do Barbantiño e máis aló do encontro con o río Miño e ali está a Solaina para verla, non? Que é unha das fotos que vimos antes Este é un pequeno un boceto un debuxo de Don Ramón esquematizando este corredor balcón que le enviou a este a composición final da galería e o corredor Para resolver o corredor pois axudouse de consultas a Castelao que como veredes parece ser moitísimo, non? O que hai no museo de Pontevedra e dille Castelao Por si o balcón ten unha esquina a forma A non está mal pero gustame máis saber No museo de Pontevedra encontramos este problema e por a miña indicación resolouse facéndil un faldón pequeno ao tellado Isto que veis aquí Sabes que estaban tamén nos pequenos detalles Noi, colhemos esta imaxe e este proceso como parte da construcción da propia paisaxe matizada, non? E se preguntábamos ou nos preguntábamos da cultura material da paisaxe na arquitectura que é o património material que soporta esa construcción esa paisaxe Pois é que atemos a memoria e eu recordo de que foi un debate entre dous señores unha en Pontevedra e outro en Trasalva ou en Orense que é onde podía estar e aí queda un debate unha discusión e unha digamos convenencia convenencia e acogada non? Patada non? E aquí eso é parte da memoria espiritual que te tén todo o património material como soporte de todo isto non? Nos interesaba espoñeros isto porque igual que fala cos canteiros e ten ten as digamos faturas da casa de onde se fixo isto tal cando se fixa que en Xapagón pois aí temos a pedra que é o resultado dunha intervención e os demais son os documentos que son disociables e inseparables claro isto no territorio visto desde o punto de vista en Xeneil punto de vista sin estas previas digamos interpretaciones intervenciones ou conhecimentos ou capturas non se pode non sería suficiente sino que digamos que partir deste análisis previo para poder seguir construindo ese paisaje toda a carpintería é modélica Castelão fai un dibuixo vai vaciando os presos dereitos do corredor vai ponendo unha cantería que interesa non para recoller a tal porque os arcos era para pasar por debaixo e entrar na 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 bodega en fin todo ten unha explicación leendo eso estás interpretando que hai unha bodega aunque ahora sea o salón de actos da fundación Otero Pedral eso é o que permite unha visión desde o paradigma do territorio desde a paisaje outro espírito preñado aí no interior da Casa Grande este cuadro de Castelão un cuadro que se ve o solto parte do do o solto de arriba o solto de abaixo da o mesmo pero te se hai unhos gatos así colgados polas pernas me parece sin un conjunto de eso un poco e que ese cuadro o Faga Castelão interprétalo é que o teña Otero Pedrallo é que además é o lado do Fontán e o lado do 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 corredor pues un enorme contenido, contención de valores patrios y íntimos. ¿Por qué patrios? Porque son compañeros de preocupación por la patria, están ahí. Y tienen además una identidad íntima, hombre, de esa relación que se expresa a partir de preguntarle a Gastelau, como remato aquí el corredor, a entrada del corredor, pero bueno, no se fai así, no es un plano, es una carta, con un apunte. Pues eso es un contido de afectos patrios que diríamos más adelante si tu hubiera dado o tostón de leer los más folios. Y ahora, el trabajo de memoria y de caracterización de esos valores materiales y espirituales está en los dibujos, como ves, como un trabajo más de afianzamiento, pero muy selectivos. Bueno, maestro, señor Solcalde, terminamos con mirador y, por último, a Ceara, que mirase hacia Boca Ribeira, hacia Barbantín. Que remaca a Boca Ribeira, antes de llegar a Media Ladeira y antes de llegar a Barbantín. Bueno, pues esto era lo que queríamos... ¿Hay alguno más? No, no, ya está. Otro sardín que está de otra parte. O sardín romántico que tiñan, otro lado da casa. Ahora estamos en la restauración del sardín y dos entornos. O sea, que al mismo tiempo, si restauras esto, que está restaurando a unidad de paisajística, está restaurando a parte de Boca Ribeira. ¿Se está? ¿Estamos así? Sí. No, 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 no. Bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor. Es muy complejo todo lo que dijo, difuso, y exige reflexión. O sea, yo probablemente, si tuviera cinco y diez minutos, escribiría dos o tres preguntas. En fin, entiendo que no sea inmediato, pero hacer un esfuerzo, porque el tema es complejo. Tal y como está planteado, es decir, el territorio, recurriendo al paisaje como paradigma del territorio, es una aportación interesante. Mientras vais pensando, ¿puedo decir algo? Vamos a ver. Otro pedrallo tiene la fijación del paisaje que ve desde su pazo, ¿no? Desde el corredor de su pazo y de su entorno, y lo describe. Cuando alguien se enfrenta, cualquier persona, con un territorio y lo percibe en clave de paisaje, eso ayer lo decía, hasta creo que era yo, que uno percibe el territorio pasado por el filtro de la propia identidad de uno. Es decir, en función de sus conocimientos, de su experiencia, de su sensibilidad, un mismo significante territorial es percibido con significados distintos de quien los perciba. Aquí lo que nos transmite Otro pedrallo, a través de sus escritos, es una interpretación de lo que es ese territorio en clave de paisaje, exactamente igual que podría ser la interpretación que hace de un territorio un pintor. Es decir, cuando aparece el paisaje como concepto, que es un concepto relativamente tardío, es del siglo XVII, antes no había paisaje, para que nos hagamos idea. No había paisaje ni en la cultura griega, ni en la romana, ni en la Edad Media. Es en el siglo XVII. Ni siquiera en el Quijote aparece el concepto de paisaje. Y los primeros que se aproximan al concepto de paisaje desde una visión artística son los pintores. Es la pintura paisajística, no son los escritores. Y es más tardíamente cuando los escritores, a través de la novela, la narración, la literatura, se refieren al paisaje, pues el paisaje narrado, el paisaje descrito. Más tarde aparecen los geógrafos, en el siglo XIX, Alexander von Humboldt, que se aproxima al paisaje en una concepción un poco más científica o cuando menos precientífica. Yo creo que lo que hace Otro pedrallo, interpreto, y evidentemente no leí las cosas de él, ahora si muy por encima alguna, es una interpretación del paisaje en clave geográfica, porque es geógrafo, y en clave literaria también, las dos cosas. Y eso da una interpretación muy rica del paisaje. Está refiriéndose esencialmente al paisaje del siglo XIX, originalmente, que se transmite hasta el mediado del siglo XX. Entonces, ese tipo de paisajes no cambian, es el mismo. Y eso es ahora cuando estamos en un momento de crisis, y de lo que hablábamos, esta sobremesa, que fue una sobremesa muy rica, no porque estuviera yo, sino porque estaba ya goceara, entramos en crisis desde el momento en que el paradigma que permitió construir ese paisaje y ese territorio ha desaparecido. Esos paisajes, ese territorio que se percibe en clave de paisaje, fue construido con el paradigma de los instrumentos tradicionales de la abranza y las economías de subsistencia y unos cuantos pasos aplicados por ahí que permiten ver el paisaje. No se ve el paisaje también cuando trabajas en una casa de campo, y eso daría debate, daría lugar a otro debate distinto, que es cómo perciben el paisaje los que viven y trabajan en la tierra. Hay un autor inglés, Raymond Williams, que dice que nadie que viva de la tierra, del trabajo de la tierra, percibe su entorno en clave de paisaje. Es discutible también. En fin, muy interesante, entre otras cosas, porque es la referencia a un paisaje que yo creo que no es posible mantenerlo, pero sí es fundamental conocer las claves, cómo se formó para respetarlo en la medida en que sea posible, con todas las actuaciones que hay que hacer desde hace décadas en el paisaje. No entrar como elefante en cacharrería cuando hay que hacer una carretera o cuando hay que hacer cualquier otra obra pública. Esas son las reflexiones que sí me ocurren. Yo creo que Otero Pedrallo está describiendo el paisaje desde una coordenada, un punto de vista geográfico, como geografo que era, pero también literario. Siga abierta la posibilidad de que hagáis preguntas, por favor. Bueno, yo creo que Otero Pedrallo es la continua y reiterada, que lo dice él y lo decimos todos, de recorrer a paisaje que es distinto que velo parado, que veo estáticamente, telepatético, peritastético, como se diga, y vas movéndose con amigos, disfrutando y observando, una observancia de todo tipo, desde el punto de vista biológico, científico, como que la des, pero al mismo tiempo espiritual y emocional. Esta pedra, sí, es una pedra, es una rocha de tal. Sí, pero qué bonita, ¿eh? Esa sentación, un poco cursi, pero es así. Claro, puesto esto en elementos como, ya después de aquí, como de Boca Ribeira, que todas ellas son emocionantes, hay que reconhecerlo, ¿no? Pues, y al mismo tiempo, son un belvedere que él nunca formuló idea de belvedere, pero sí a sintió y a utilizó. Es un belvedere natural que está ahí, que sirve de observación, que sirve de observación para ver más relacións y más presencias da historia, porque el factor histórico no debe faltar nunca en la interpretación de la paisaje, o factor histórico, que aquí, en este caso, en este ciclo, y creo que es una buena idea, va a haber, hoy ya hubo, una interpretación de los factores históricos que apoyan la comprensión de la paisaje. Entonces, ya eres, o no sé si alguna, no conozco todos los que van a vir, ¿no? Pero eso es importante, sin un factor histórico, eso no se puede ver desde otra ollada y de otra metodoloxía. O sea, bueno, es un poco lo que quiere decir esta interpretación do discurso de Otero Petrallo en Buenos Aires, ¿no? Esa señora que ve a su aldea que se pone a chorar y le da un beso. Bueno, es muy curso, muy significa, pero significa la emoción que puede surgir de una lembranza de un territorio. Y después, si esa lembranza de un territorio o de un aldea o lo que sea, ha tenido que tener en cuenta una formulación y un conocimiento crítico de ese territorio en el cual vas a actuar, lo que sea, ¿no? Sí, entonces, eso es que esos informes previos, a memoria previa, etcétera, etcétera, que se ten que tener en cuenta para después hacer as propostas y justificálas, sean muy distintas si tens también capturado e inventariado y catalogado esas emocións que están ahí. ¿Dónde? Os poetas escriben, os dibuixantes dibuixan. Y él dice, bueno, eso es tan fundamental con una boa topografía ben feita. Claro, ahí es donde ya estamos en algo más alón. O cine, también, hay una historia de arte de Otero Pedrallo que fala do Cini. Y do Cini nos dice que está dando moitísima información y que ahí te lo hacen en cuenta porque estás, puedes, retrospectivamente, puedes estar dando, conociendo más cosas de que tú a mí yo no viste, ¿no? Entonces, todo eso es importante ahora de formular cal es esa cosa que se llama territorio, que se llama o que sea, que entonces nos dicen, bueno, pues, ese paradigma novo, o esa novas información y ciencias que ayudan a comprender mejor y que no se ponen en dúbida, ¿no? Por eso el paradigma es que, hombre, desde que darse o paso de no poner en dúbida que es necesario conocer paisaje, además de conocer o territorio de forma tradicional, ¿no? Para no ser así de sencillo y para la Fundación, pues, también. pero yo no quiero hacer propaganda de la Fundación, evidentemente, es cada membro de la Fundación que defenda a seus obligas con el colegado de don Ramón. Unha ordenación del territorio en sentido amplio se supone que comprende la ordenación del paisaje y la protección del paisaje, si no, no sería global. Pero ocurre una cosa y estoy un poco remitiendome a las palabras o la interpretación de Joan Nogué, que es un geógrafo que dedicó, pues, yo creo que toda su vida académica a estudiar temas relacionados con el paisaje, decía que al final el paisaje que es, digamos, un atributo del territorio, o territorio se puede interpretar con el paradigma del paisaje, adquiere cierta autonomía en sí mismo, se despega y se convierte, invierte un poco el proceso, se convierte en una herramienta de ordenación del territorio. No es que el territorio ordene y proteja el paisaje, que pudo ser y es razonable, sino que el paisaje adquiere una identidad propia que permite ordenar el territorio a través del paisaje, que yo creo que coincide un poco con lo que dices tú. Sí, esa es la idea. Gracias. Dime un poco de reparo intervir en un debate existencial, pero no sé si hay un aricotomía entre o que sería o territorio, a terra e a paisaje entendida casi como un decorado. Si actuar en un territorio dentro del punto de vista del paisaje estamos protegiendo unha imaxe idílica, paradigmática o si hay una diferencia porque a terra que sentiría digamos o que vivió a traballo e non o espectador como podía ser Pedralo, como podemos ser nos, que o venden de fora con eses atributos de paisaje máis o menos elaborado, construído, diferente o que a terra non valora nin a paisaje nin a terra, pero si existe esa separación, esa dicotomía entre o que o paisaje e o que a terra o labrado o cultivado ese tema. Non sei se me explico. Non sei, é unha pregunta non, eu penso que o discurrir desta idea que se plasma clarísimamente na publicación esa interdisciplinar de a paisaje e cultura, non? A paisaje e cultura é unha publicación que ele invita unha serie de persoas que podían entender entender ben esa interdisciplinaridade para interpretálo, non? E eu penso que non e que non está diseccionando o que a terra como seto de traballo, non? E onde se debate entre eles de que a forma da xente de identificarse e loitar co traballo da terra a co traballo etcétera, etcétera, non? Eu non sinto ese divorcio entre en estes traballos ou en este digamos compreensión da paisaje deste tipo, non? Non é a concepción romántica das pinturas de Fiedrich ali pasmado mirando, non? Eu penso que non e aquí hai un compromiso e un compromiso político, é? Aí están o resultado. Non chegamos a esta página porque eu xa non tiñía máis forza donde un compañero da Yalma mestre de Trasalva que membro do partido galeguista que se separa do partido galeguista por non llegustar moito a compromiso en ese momento do partido galeguista e se separa dele para organizarse e tal. E lle manda a todos unha carta a todos membros do partido galeguista dame impresión que non devía ser moitos e llamando a carta criticando a don Ramón o respeta e non llamando a carta. Aí aí depois nos olvidamos que don Ramón era membro republicano do congreso etc. E compromiso e bueno foi digamos represaliado foi non lle deixaron dar clases durante unha temporada longa a universidade volve despois o xe aí quero dicir que había ese compromiso de Castelao xa non nos olvidamos e Castelao por moitos deses dibuixos pues vese que está comprometido e y don Ramón acollendo en súa casa fin eu penso que que non que non tiñan esa o que pasa que dentro da súa formación e sin deixar de comprender e de felicitar ese esforzo que foi construindo deixando un tapiz sobre o territorio ese tapiz da mando home está se recoñecendo o que tú tu vidas con razón eu tamén o duvidei moitas veces o dudei moitas veces non pareceme que son comprometidas e supoño que digamos que o compromiso político con forza que podemos ter ahora fago unha pregunta ou fago unha pregunta bueno esos 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 compañeros esa xente vería esto desencaminado ver estos valores do territorio eu vexo sempre esos partidos que sabemos a que nos estamos referindo por suposto os vexo muy comprometido con unha comprensión deste tipo do territorio da paisaje porque comprenéndolo así o defendemos mellor pero ademais temos unha salvagarda moi clara es que é un proceso que está aberto e non terminou o que pasa que temos que ter o adecuado cambio procesual procesual cambio procesual e proceso e os resultados do proceso ten que ser os adecuados e o que podemos decir Juan e eu é que temos que tener en conta que cando se fai un análisis ou algo así pois temos non podemos deixar de comprometernos co entorno que temos bueno vou poñer un exemplo da minha ejercicio profesional eu cando me encargan por meio eu sempre me presento a concursos e bueno tuvemos un concurso e o ganamos de restaurar sala de armas sala de armas é donde se mente as armas pesadas abaixo as armas tal e bueno os que fixemos a mil sabemos que é a sala de armas e ali a sala de armas de Ferrol teña un edificio central e despois un edificio un edificio que forma unhas salas e acolle o que se chama o patio de armas donde se fala estas cosas e dixen pero como vamos ganamos o concurso e ali diante dos almirantes salí unha sala destas que parecía unha sala da OTA nos dixen que tal isto e tal o se que pero como van ustedes a restaurar a sala de armas edificio precioso que torxeron os ingenieros de franceses que viñeron acompañando aos Borbóns todo ese modelo como ustedes xin recuperar esta plaza unha plaza artificial discutí unos 10 minutos e salí dali con a encomenda de ter que restaurar todo bueno dale isto en outro seito por favor nos tivemos a sorte de cosas que estas que nos merecían unha preocupación polo entorno e unha facilidad e facilitar para o entorno vivideiro desa cosa disfrutar algo máis e eso é fruito de que tese esta preocupación de outra maneira non sería isto que me dize o programa o que me dize o encargo e isto que interpretado malamente o boamente polo alcalde que non sei que bueno a min esa idea de que se está facendo un tapiz para que queden aí impresas impresas ou referenciadas aos usos actuais pero os anteriores tamén a mi me parece que poden conciliarse e deben conciliarse que a túa inquedanza a mellor non acerto pero